La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo Pues es cierto que hace 5 años y parece mucho más por todo lo que ha sucedido entre medias Pero la verdad es que sí, que estamos muy satisfechos con donde estamos ahora Porque sentimos que hemos ido encontrando un camino cada vez más personal y más nuestro A nivel de cómo expresarnos musicalmente Y sí, estamos muy contentos Yo creo que estamos bastante satisfechos con la trayectoria hasta la fecha Ya que ha sido una trayectoria bastante larga Que nos ha dado muchísimas cosas buenas Ha habido como muchísimos cambios a lo largo de todos estos meses o años Y ha sido muy guay porque yo creo que hemos conseguido consolidar cada vez un poquito más pan Tener más claro hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar Y yo creo que es bastante guay y que al final esto no para Porque sigue habiendo cambios pero cada vez consideramos que van siendo mejores No hay alivio sin dolor Pues yo imagino que en todas las épocas que ha habido a lo largo de la música Siempre cuando se están viviendo en el momento actual Pues nadie entiende nada O sea, me imagino que después de los 70, cuando llegaron los 80 La gente no entendería qué pasaba Y cuando llegaron los 90 la gente no entendería qué pasaba Y luego es en retrospectiva cuando todo se va viendo más claro Así que creo que desde el presente siempre es como difícil verlo Mi sensación personal ahora mismo de lo que está pasando Es que efectivamente hay un eclecticismo musical cada vez mayor Donde la misma persona que escucha reggaetón igual escucha metal Que eso igual hace unos años no pasaba tanto Y a mí lo que me parece es que el tema de los festivales Lo que está haciendo es favorecer que se entienda la música más Como un elemento de entretenimiento y de consumo Más que, bueno, pues como lo hemos vivido nosotros Que era más como algo con lo que conectabas a un nivel muy profundo Y que casi te definía como persona, ¿no? Casi Entonces, bueno, ahora es un poco más un consumo más efímero Más rápido y de entretenimiento Y entonces, bueno, así es un poco como lo vemos Yo creo que ahora nos da un poco más de dolor de cabeza A lo mejor el preparar nuevos conciertos, nuevos espectáculos Más que nada por eso, porque después de la pandemia Ha crecido muchísimo la oferta de los conciertos Cuesta muchísimo más que la gente venga Porque al final tiene muchísimos conciertos simultáneos en el mismo día Luego al final está costando más eso Que venga la gente a las salas Y luego, pues aparte, las salas están desbordadísimas Cuesta muchísimo contactar con ellas Tienes que cogerlo con muchísima antelación Y al final, claro, yo creo que eso frena un poco A la hora de tener que hacer pequeñas giras Que al final siempre salen la mayoría de las veces a perder Por los alquileres de las salas y demás Pues eso, ahora todo como que de repente se ha ido sumando Y claro, a la hora de enfrentarnos a hacer una pequeñita gira y demás Vemos que es que cuesta un poco la vida en ello Entonces yo creo que eso es un poco el punto negativo Que hemos podido sacar después de la pandemia Pero bueno, nos ha dado también mucho tiempo Mucho espacio para construir la banda de Pan que somos a día de hoy Yo creo que sí que hay grandes diferencias Pero que bueno, por lo menos sí que se nota que sigue un poco la dirección de Pan Y se nota muchísimo a simple vista A lo mejor el Ocañero que era el primer disco Como muy guitarrero, muy todo ahí en la frente A lo mejor en este segundo disco está como mucho más diferenciado Que se ha buscado muchísimo más las texturas Ritmos un poquillo más básicos Pero que te permitan quedarte ahí un buen rato a vivir Que es una expresión que sacamos después de estar grabando este segundo disco Y sobre todo eso, también guitarras que están mucho más perdidas Mucho más, o sea, con menos quintas y menos garra Y a lo mejor más notitas sueltas Con un buen delay puesto, una buena reverb Y sobre todo también un buen cambio en los bajos y en la voz Que al final también ha podido haber como bastante O sea, un cambio bastante más notable en el cambio de Teresa En el tono de voz que tenía el primer disco A en este segundo que yo creo que cada vez se ha ido encontrando más A medida que se producía el disco Y se añadían nuevas canciones Pues estamos intentando que sean unos conciertos muy, muy, muy especiales Queremos que sea algo muy orgánico Donde pasen cosas que no pasan en el disco Porque, bueno, pues al final está muy guay ir a escuchar un directo Y que la banda toque exactamente lo que hay en el disco Pero para eso, pues el disco siempre suena mucho mejor Que la mayoría de las salas Entonces, bueno, estamos intentando hacerlo más orgánico Y involucrar más al público Y tuvimos el pasado sábado el primer concierto de esta gira en Madrid Y la verdad es que, jo, la respuesta fue buenísima Y estamos muy contentos y muy contentas Surgen con la idea de hacerlos de una manera un poco distinta A la que lo habíamos estado haciendo en los conciertos Y también de poder hacer un poco de promoción otra vez Es decir, de intentar darle un poquillo más de vida al disco Ya que al final a día de hoy, como el contenido es tan efímero Sentíamos como que habíamos sacado el disco Y no había ya casi nada más para hacer Entonces ha sido como una buena manera de poder retomarlo De meternos en el estudio todos juntos Pasar un grato bastante agradable De sacar estas dos versiones en directo Y de poder utilizarlo también para animar a la gente A toda esa gente que se quedó aquella vez Que no pudo venir a vernos Y de sacar nuevos conciertos Y de animar a la gente a que ese disco siga estando Y que se siga escuchando Para responder a esta pregunta Voy a volver un poco al concepto que explicaba En cuanto a la época ecléctica Y cómo definiríamos esta época que estamos viviendo Yo creo que pasa un poco lo mismo Que todas las etapas de la historia Especialmente cuando hay crisis Como las que estamos viviendo ahora Con las guerras Pues se viven como momentos muy Como muy apocalípticos Por así decirlo Y siempre parece que todo es horrible Y que todo se va a ir a la mierda Y que todo es el final Pero bueno A mí me gusta pensar en positivo Y pensar que al final Sí que es verdad que se van transformando Los valores de la sociedad Y de las personas Pero yo quiero confiar en que al final vamos evolucionando O sea que al final de todo lo bueno Y de todo lo malo que pasa Yo creo que en definitiva El ser humano como especie Pues sí que creo que va evolucionando Así que yo diría que al final Bueno, quiero confiar en que seremos mejores Ahora por ejemplo Estoy leyendo un libro que habla de la época De la revolución industrial Y bueno Y lees como vivía esta gente Pues la llegada de las máquinas Y la pérdida de los puestos de trabajo artesanales Y eso lo vivían como el fin del mundo Como que todo se iba a acabar y tal Y miras ahora Pues eso 200, 300 años atrás Y te das cuenta de que bueno Que al final la vida sigue Y se van encontrando formas de De seguir adelante Así que bueno Vamos a resumir esto En una respuesta positiva Y en confiar en que En que todo En que todo vaya evolucionando Hacia mejor Yo creo que planes para el futuro Queremos seguir todos adelante Queremos componer juntos Con la nueva formación Que vamos a tener a partir de ahora Tenemos muchas ganas de arrancar Al final No hay fechas No hay nada Obviamente Pero sí que Lo que sí que podemos anticipar Es que sí que saldrán más singles Saldrán más conciertos Saldrán más vídeos Y vendrá un nuevo álbum Desde luego Pero Pero sin fecha Sin fecha Del año que viene Sino que bueno Pues ahora Hay que disfrutar muchísimo De este proceso Que yo creo que es el El proceso más Más guay En el que se Se crea Y ahora que vamos a Por fin poder crearlo Todos juntitos Y empezar a A crear una nueva forma De trabajo A la hora de componer Y demás Pues Vendrán cosas bastante Bastante guay Yo creo Y bueno Y yo creo que De todo lo que hay en la pregunta Vamos a poder hacer casi todo Bueno En cuanto a esta pregunta Hay una parte Digamos Logística Que yo creo que A todas las bandas Les gustaría llegar Que es A que pudieras dedicarte Solamente a la música ¿No? Simplemente por el hecho De poder dedicar Todo tu tiempo A ello A componer A grabar A tocar Que al final Cualquiera que Que tenga un grupo Que haya tenido un grupo Sabe lo difícil que es De compaginar Con Con el resto De tu vida Y Y eso Pues Siendo realistas Ahora mismo Pues es muy difícil En tal y como está La industria En España Nosotros en PAM Pues todos Tenemos nuestro trabajo Aparte Y Y por decir algo Eso sería como El Bueno Pues como el sitio Donde sería maravilloso Que la música Nos pudiera llevar Pero Pero realmente Nuestras expectativas Estaban más puestas En Bueno En Como escucha la gente El disco Y que siente la gente Cuando lo escucha Y en ese sentido Las ha sobrepasado Totalmente Porque Pues nos han llegado Un montón de comentarios De Pues Que la gente Conectaba muchísimo Con el disco Que le había parecido Que se había parecido El disco más bonito Del año pasado O sea No sé Como una Como una forma De conectar Con el disco Y con las letras Y con la propuesta musical Que Que la verdad Que nos ha Pues nos ha Nos ha hecho muy felices Y así que en ese sentido Yo diría Que vamos Que ha sobrepasado Todas nuestras expectativas Hola a todos los seguidores Y seguidoras De histéricas grabaciones Aquí Teresa y Marcos De PAN Ha sido un placer Responder a estas preguntas Para José Tzu Y Y nada Nos haría mucha ilusión Si Si os apeteciera Escuchar Nuestro segundo disco Salva mil inviernos Que lo tenéis disponible En todas las plataformas Le hemos puesto mucho cariño Y Y bueno Seguimos a día de hoy Presentándolo Por varias ciudades Estaremos tocando Estos próximos meses Así que Nada Nos podéis seguir Bueno Lo más fácil Yo creo que es en Instagram Somos PAN Music En Instagram Y nos podéis seguir por ahí Para Para veniros Al próximo concierto Que nos encantará Saludaros en persona Un abrazo Al próximo concierto Al próximo concierto